Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te saludo con todo el gusto del mundo y te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. 14 de octubre del año 2023. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y preocupante. Lo trajo a la mesa, lo pone en la mesa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicen que hay retenciones de parte del gobierno del estado de finanzas y no hay el pago correspondiente en funerales Hernández. Debemos ponerle atención porque si empezó el gobierno anterior haciendo la prueba con una cosa, nadie nos quejamos y siguieron y siguieron. Nadie nos quejamos o nadie nos dimos cuenta. Ciertamente, este gobierno actual del doctor Esteban Villegas Villarreal ha manifestado una intención aparentemente legítima de querer estar bien con los trabajadores de la educación, 13 mil en el estado y otros muchos más en el gobierno que trabajan o son compañeros federalizados. Entonces, debemos poner atención en esta situación. ¿Por qué motivo se presentó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Congreso del Estado? Bueno, pues para exigir o solicitar un punto de acuerdo a las diputadas Sandra Lilia Amaya Rosales de Morena y a las diputadas Rosa María Triana Martínez del PRI, quien es quien encabeza la Comisión de Educación en el Congreso del Estado. Hay que poner mucha atención a estas cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió a las afueras del Congreso del Estado. Tenemos un punto de acuerdo para que le digan al gobierno, siéntate ya con el sindicato y empieza a ver cómo les vas a pagar, porque no puede ser posible que estemos en las mismas de hace dos años. En su primer año de gobierno, decía el gobernador Esteban Villegas, que ya ninguna retención a los maestros y una falacia, una mentira. Tenemos unos talones de cheques que ya los compañeros se están acercando, donde están contratando un servicio funerario con Hernández y esa retención que nos quitan cada 15 días tampoco se la están dando a la empresa. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Se va a hacer la cuenta más grande. En lugar de irle abonando y sacar lo que nos deben, pues la están sacando más grande. Hago una pausa para solicitarte de favor que te suscribas a mis redes sociales en Twitter, arroba Ricardo TV 2023, en TikTok, Ricardo TV guión bajo YT, comunidad que sigue creciendo y Facebook, por supuesto, Ricardo Ríos y Ricardo TV. Dale me gusta y comparte los videos y sigamos creciendo como esta gran familia que somos. Y es por eso que ahora le pedimos a los diputados que hace dos años hicimos lo mismo y nos tacharon de locos y mentirosos. Benítez, Ricardo López Pescador, Ricardo Pacheco, Mojica, ellos dijeron, no le hagan caso, esos maestros están locos. Lo que les deben es la federación. Le dije yo, oiga, momento, nosotros nada tenemos que ver con la federación, nosotros somos maestros estatales y el presupuesto es estatal. Y que lo que nos quitan es de nuestro quincena, cada quince días. La federación nada tiene que ver. Pues total, el tiempo es sabio y ahora nos demuestra que lo que decíamos nosotros era verdad. Tanto es verdad que no son dos mil millones de pesos que le debe al magisterio. Ustedes ya saben la cuenta que dejó aquí a gobierno del estado el señor Rosa Seixpudo. Siguen los descuentos. Por aquí tengo un talón de cheques donde está marcado y es de funerales Hernández y no se le ha hecho llegar nada de presupuesto de que nos quitan a nosotros. Y es por eso que tenemos aquí al secretario del Congreso donde nos van a recibir este documento para que se lo den a la diputada Sandra Maya y se lo den a la profesora Rosa María Triana que es la de Educación. Y tomen en cuenta este oficio para que le suban a acuerdo con la Cámara de Diputados y empiecen a pagarle a los maestros de Durán. ¿Cuántos maestros son afectados? Somos alrededor de 13 mil maestros estatales, trabajadores de la educación. Todos somos iguales a la misma. Recordemos que la coordinadora en estos momentos está dirigida por un triunvirato, por llamarlo de alguna manera. Son los secretarios generales o una comisión, el profesor Gamiño que estuvo al habla, el profesor Martín Maturino y el profesor Joel Torres. Ellos tres son los dirigentes de la coordinadora quienes en un esfuerzo conjunto pues toman las decisiones que tienen que ver con nuestros compañeros de la coordinadora. Pero esto obviamente pues nos afecta a todos los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En un año que ha pasado ya del gobernador en turno y de las dirigencias sindicales no han abonado un solo peso, un solo peso de los dos mil millones que se adeudan. Pero si aparte esta situación de los funerales Hernández es cierta, pues tendremos que tomar cartas en el asunto y digo tendremos donde incluyo por supuesto a los secretarios generales que esperemos que no se queden calladitos como lo acostumbran. No nos explicaron por qué se cancelaron las tarjetas de Banorte, no nos han explicado absolutamente nada de nada. Si esto vuelve a ocurrir tienen que salir a decirnos algo profesor y no porque se los exija yo, sino porque la base tarde o temprano como ocurrió con el profesor Lorenzo Salazar Lozano los va a rebasar. Pero bueno, vamos a esperar que se pronuncien los secretarios generales tanto de la 44 como de la 12 los profesores Efraín Estrada y Alfonso Herrera de estas secciones sindicales respectivamente. Si necesitamos que nos digan si es cierto que nos están reteniendo y no están pagando donde corresponde de menos en este caso. Esperaríamos que nos dijeran pues es un error que se cometió ya va a llegar el pago, pero si no llega y se sigue presentando la situación se va a tornar compleja y complicada. Entonces compañeros de trabajadores de la educación en Durango atentos a esto porque puede ser el inicio de una película que ya vimos y que algunos desafortunadamente siguen sufriendo sus consecuencias. Atento profesor Efraín Estrada, Alfonso Herrera, atento maestro de la sección 12, de la sección 44, atentos trabajadores en general de ambas secciones ante esta situación que está ocurriendo. Y vamos a ver si este punto de acuerdo se sube, porque la vez anterior, bien lo comentaba el profesor Gamiño, lo minimizaron los diputados que desafortunadamente pues muchos o más de la mitad son los mismos que estuvieron en aquel entonces. Vamos a ver qué ocurre en ambas situaciones. Te leo en los comentarios, aquí por supuesto. Hasta aquí la información, yo soy Ricardo Ríos Contreras, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.